Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, yo soy Nitro y hoy vamos a hablar juntos del canal de Yolocamotes lo que México ocultó durante más de 50 años. Me interesa mucho la historia y bueno, en este caso, también me interesa mucho la guerra fría y entonces me parece muy interesante. Por cierto, asegúrense de que suscribirse al canal de Yolocamotes, un canal muy interesante y del que aprendemos muchísimo y bueno, si ustedes quieren también se pueden suscribir al nuestro. Muchas gracias. Bienvenido al canal de Yolocamotes, videos de temas de interés general. Lo que México ocultó durante la Guerra Fría Lo que parecía un sueño inalcanzable, incluso hoy en día, pero no en el año de 1959 y 1960, ya que este sueño se tornó realidad ante el asombro de todos. Los primeros lanzamientos de cohetes espaciales en México, cuyos nombres fueron S-7-1 y S-7-2, alcanzaron una altura cercana a los 25 kilómetros y se emplearon principalmente para medir el estado del tiempo y presión atmosférica. Tenían un dispositivo de comunicación que permitía saber qué sucedía cuando el cohete ascendía a la órbita. Hoy nadie recuerda este histórico evento y mucho menos se recuerda la primera agencia espacial mexicana, la Comisión Nacional del Espacio Exterior, CONEE. Así México se convirtió en el tercer país de poner un cohete en órbita solo después de los Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. No lo había escuchado nunca, no lo sabía absolutamente nada, o sea, muy interesante. En 1967 se lanzó el cohete Mitl, con carga útil de 8 kilogramos, que alcanzó 50 kilómetros de altura. En 1975 se lanzó el Mitl-2, que alcanzó los 120 kilómetros de altura en un vuelo suborbital. El programa espacial mexicano además se nutrió del entusiasmo y experiencia de científicos e ingenieros amateur por todo el país, que por cuenta propia desarrollaban tecnologías para dar solución a una gran diversidad de problemas técnicos. Sorprendente, sorprendente. Por cierto, que ese primer cohete que aparecía, se parecía bastante a una V2. La V2 eran los misiles que tenían los alemanes y que usaban durante la Segunda Guerra Mundial, que a su vez, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los rusos y los americanos cogieron toda la V2 que pudieron y a todos los científicos que habían diseñado la V2. De hecho, el más famoso era Herbert von Braun, que luego fue el director de la NASA y fue el que construyó el cohete Saturno. Saturno era el jefe del desarrollo de la V2, o sea, básicamente era un alemán nazi que construyó armas, o sea, misiles, balísticos, con lo que atacaban objetivos lejanos, sobre todo Londres y objetivos en el Reino Unido, en fin. Lo que es, por mucho que luego él se le lavase el currículum, él no dejó de ser un nazi, miembro del partido nazi creo que era también. Que no es lo mismo, hay gente que es alemana, pero que no era miembro del partido nazi y hay gente que era alemana y eran miembros del partido nazi. Y él creo que era miembro del partido nazi. Tenemos el caso del ingeniero Emilio Gómez Monteón, mexicano, que junto con otros ingenieros entusiastas, desarrollaron y patentaron un sistema electrónico de estabilización que permitió a los cohetes tener mejor control durante el despegue. Por desgracia, como muchos otros grandes personajes, este hombre murió olvidado en la historia y casi en absoluta pobreza, más aún así contribuyendo, como muchos otros, al desarrollo espacial de la humanidad. Se sabe que la NASA empleó su sistema en los cohetes de la serie Skylark en la década de los años sesentas. En la década de los setentas, se estaban construyendo cohetes de varias etapas denominados el UIT-1 y UIT-2. Desgraciadamente, al desaparecer la CONE en 1976, también desapareció el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana. La CONE estuvo desarrollando diversos programas que hoy podrían parecer inverosímiles, pero que en su tiempo fueron tomados muy en serio, ya que se tomó en cuenta la viabilidad económica, los recursos humanos y los medios de trabajo que México podía disponer en ese momento, o bien de aquellos que podría contar a largo plazo. Muy interesante, sí, la verdad es que está muy bien eso de mirar también el coste del cohete, porque para hacer cohete que es muy caro, es absurdo. Está muy bien pensado de tener en cuenta los recursos del país. Se elaboraron modelos a escala real de cápsulas y propulsores que pudiesen poner en órbita satélites más grandes, así como al primer mexicano en el espacio. Incluso, el presidente Gustavo Díaz Ordaz firmó un acuerdo para que se iniciaran las investigaciones necesarias a fin de que México pudiese tener una bomba atómica. Pues esto fue en respuesta a la política de la Unión Soviética de atacar a todos los aliados de Estados Unidos en caso de una tercera guerra mundial. Los investigadores de la ININ, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y el ejército mexicano lograron enriquecer el uranio hasta convertirlo idóneo para ser empleado en una bomba nuclear. En 1974, se planearon fabricar la primera bomba nuclear que sería adaptada a una ojiva que sería colocada en alguno de los cohetes construidos por la CONE. Durante estos años, el ejército pasó por una gran modernización que no se había tenido en años anteriores. Sin embargo, el gobierno no podía crear abiertamente armas nucleares debido a que había firmado el Tratado de Tlatelolco, en el que se comprometía a no fabricar armas nucleares y limitar su tecnología con fines pacíficos. Así que decidió guardar el uranio enriquecido que había creado en la década de los años 70s. En junio del 2006, se inició un programa de desarrollo nuclear llamado Proyecto RCMS, con fines pacíficos. Este programa tenía como objetivo una detonación nuclear en ese mismo año, empleando el uranio que ya se tenía. Pero el proyecto fue cancelado debido a presiones por parte de los Estados Unidos y a que México forma parte de los países que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Sin embargo, en el año 2010, México se comprometió a entregar ese uranio enriquecido a los Estados Unidos, aunque aún hoy en día el uranio permanece aún en México, pero Estados Unidos quiere que se lo entregue o lo elimine. Algunas fuentes dicen que sí se desarrolló un arma nuclear y que ésta se encuentra en algún lugar del desierto de Sonora. Muy interesante. Hay que decir que Estados Unidos también obligó al gobierno español a parar el desarrollo de un arma nuclear, porque España también quería hacer un arma nuclear. Había un proyecto que se llamaba el proyecto Islero, que era para crear un arma nuclear, y los Estados Unidos dijeron no. Que sinceramente, me alegro. Aunque no me gusta que vengan de fuera y te digan, oye, haces todo lo otro, pero en realidad el desarrollo de la energía nuclear, de las bombas nucleares, no es bueno para el planeta. Ojalá, ojalá, todos los que a día de hoy las tienen, las destruyesan, o las destruyesan, porque eso sí que nos puede hacer la vida fatal. Lo cual no sería la primera nación en tener armas nucleares en secreto. Incluso se sospecha que México fue el causante de una detonación nuclear conocida como el incidente Vela. Aunque Sudáfrica admitió la autoría de dicha detonación, según un informe de inteligencia estadounidense, durante y después del incidente se encontraba en la zona un avión de la Armada de México. La República Mexicana cuenta con grandes yacimientos de uranio en el estado de Chiapas. La Sedena y la Secretaría de Energía reportan alrededor de 6 toneladas producidas de plutonio. La detonación nuclear que iba a realizarse en México en el 2006 se pospuso indefinidamente por presiones del gobierno de los Estados Unidos. Aún hoy en día, se conoce que México desarrolló y creó en secreto sus propios aviones no tripulados T1, T2 y T3, con tecnología de vigilancia de última generación, duración máxima de 16 horas de vuelo, siendo el primer país en Latinoamérica en crear un avión no tripulado y fabricado 100% en el país. Pues está muy interesante todo esto hecho. Y debo decir que, como he dicho antes, me alegro de que no se crearan armas nucleares no solo en México, tampoco en España. Y bueno, ojalá no se hubiese hecho nunca, en ningún país, porque es una locura. Si hubiera un lanzamiento de armas nucleares, es una locura para todos. Da igual donde sea. O sea, si ocurre ese, no estaremos aquí en diario por el invierno nuclear. Desafortunadamente, estos esfuerzos se han derrumbado debido a presiones del exterior, a políticos no comprometidos con su país y a una aparente y sospechosa apatía para que México no se desarrollara como potencia espacial y nuclear. Usó este video, te invitamos a que te suscribas, lo compartas con tus amigos y visites nuestras redes sociales. Esto nos ayudaría mucho a seguirte trayendo videos como este. Muchas gracias. Pues está muy interesante, como he dicho antes. La verdad es que no sabía nada de esto, que no fue bueno que México dejase de hacer el desarrollo aeroespacial, pero por el lado de las armas nucleares, lo siento mucho, pero yo creo que esto está bien que no se crease, pero no solo para México, sino para España, para otros países, y que ojalá las armas nucleares que existen ahora mismo desapareciesen. Las de Estados Unidos, las de China, las de Rusia, las de cualquier país. No importa el país, porque realmente no hacen nada, no añaden nada al mundo. Es una espada de Damocles que está ahí para la humanidad, y que realmente hay gente que no entiende realmente lo que ocurriría si hay una detonación de armas nucleares a mediana escala incluso. También es cierto que hay mucha gente, muchas cosas que quizás no se conocen sobre todo esto, porque la información no se está clasificada. Y bueno, pues sí, muy interesante. No sabía todo esto, y me parece excelente, por ejemplo, que el hecho del desarrollo aeroespacial, que se hiciese de una manera, como lo podrías decirlo, amateur, pero que se combinase todo junto y que se hiciesen estos modelos, me parece súper interesante estos primeros comienzos del amateurismo, pero que al final conseguían los poetes. Y nada, muchísimas gracias. Por favor, denle al like o no, suscríbanse o no, y cuídense mucho, ¿eh? Venga, hasta pronto. Chao, 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 chao. 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 Chao.